Buenas pescadores, bueno, vamos a hacer artificiales de silicona, lo primero es una mascarilla para los vapores de la silicona Luego cogemos jabón de maquina para lavar en la lavadora Un poco de agua Un plástico Un trapo La silicona Unas tijeras Y ahí tenéis porcolina Y para pintar colorante alimenticio Y purpurina Un palillo Y ahí tenéis una bolsa Ni muy fina ni muy rosa Porque ya puedo La bolsa No 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 Bueno, cogemos la bolsa La metemos La metemos Cogemos la silicona Cogemos la silicona Con la mascarilla Cogemos Procurina Cogemos la silicona 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 y la señalamos tipo gamba bueno, vamos a hacer un señuelo con purpurina le vamos a echar un poco de rojo cogemos un vaso de plástico para amasar la purpurina, la pintura y la silicona para esto necesitaremos dos maderitas para taparle la cola porque redondas no mueven bien hay que hacer la cola cuadrada bueno, aquí tenemos el recipiente le echamos silicona le echamos un poquito más de silicona elirie TECHANS oiteta ¡Gracias! la alteza la línea 6 la línea 3 la línea la línea ahora vamos a otra ahora vamos a ver ahora vamos Voy a lanzarme las manos, porque os dije que no se mantienen las manos, pero no me importa. Voy a lanzarme las manos, porque no se mantienen las manos, pero no se mantienen las manos. Voy a lanzarme las manos, porque no se mantienen las manos, pero no se mantienen las manos. Voy a lanzarme las manos, porque no se mantienen las manos, pero no se mantienen las manos. Voy a lanzarme las manos, porque no se mantienen las manos. Voy a lanzarme las manos, porque no se mantiene las manos. No, 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 no. lo dejamos secar y ya le pondremos la colita pues ya lo tenéis, vais probando hasta que os salgan hasta que os salgan voy a tener hipogamba con sus bolitas al ratico de hacerlo se lo hincháis con jabón lo dejáis secar y a este le pondremos la cola mañana y podéis probar, ir probando, probando hasta que os salgan bien veis que no me han untado las manos bueno, hasta luego voy a ponerle la cola vamos a hacerle las colitas a lo que hicimos, a lo que hemos hecho esta silicona, esta silicona, esta silicona, esta silicona es de las que no echan oro una silicona fuerte, entonces se hace con, echándole jabón de máquina laMA, y ahora claro que te voy a mostrarle la cola de ropa, a lo que hay sólida no, y ahora sí, vamos a ponerle la cola barogén vamos a ponerle la cola una boquita voy a ponerle la cola y vamos a ponerle la cola y voy a ponerle la cola y voy a ponerle le gusta vamos al reloj, vamos al reloj, el jabón vamos al reloj, vamos al reloj, vamos al reloj, vamos al reloj. Vamos al reloj, vamos al reloj. Vamos al reloj, vamos al reloj, vamos al reloj. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esté segoo Cuando esté segoo con las tijerigas Y la haremos Le cortaremos Y la dejaremos a nuestro gusto Ahí tenemos tipo gamba Que si es Para pescar los pisis ¿Vale? Y ahora vamos a hacer Este lo hemos hecho Con silicona Esa barata La más barata que hay Transparente Que no hace falta echarla Ahora lo veréis como se hace Ahí tenemos Esta barata De la barata Si que hay que ponerse La mascarilla Porque Estiran los foros Estiran los foros No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. los señuelos hechos de silicona. Ahí la tenéis. ¿La veis? Con los señuelos hechos de silicona. Ahí está Lucio Perquica. Un Lucio Perca. ¿La veis? Ahí tenéis. Ahí con el señor, una Lucio Perca. Una Lucio Perca. Una Lucio Perca. Tiene el señor con la silicona. Ahí tenéis Lucio Perca. Mira que buca. Con los bucenetes, pero con las pescadetes de silicona. Una Lucio Perca. Ahí tenéis. Ah, la cara. Otra Lucio Perca. Una Lucio Perca. Ahí tenéis. Una Lucio Perca. Ay. No funciona el lópez rico. Ah. Ahí tenéis. Buen. Buen. Gracias.